wey que es mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay a su canal del blog de game en el día de hoy señores vamos a hacer un replay nuevamente de resident evil 5 estamos jugando aquí la gol edición la versión con la edición así que volvemos ya por creo que décima vez que jugamos resident evil 5 así que lo hemos pasado varias veces bueno me dio ganas de volver a jugar este videojuego aunque lo jugó un poquito de la página de steam verde pero ahora lo estoy jugando original ya que lo compré hace mucho así a ver cuál es la diferencia así que vamos a comenzar a vamos a ver vamos a ver ajuste de sistema ahí está 1080 primera vez que el juego a 1080p se quedó un poquito ok ahora sí iniciando el juego Resident Evil 5 en un ruidito de fondo creo no sé cómo si la bombing se escucha más alta que el videojuego vamos a ver si no dice puedes desbloquear lo que quiere y juega usando a chris el de mi escenario lo único que tengo que tiene problemas para jugarlo modo cooperativo bueno veremos al mamadísimo chris redfield o el fuertecito chris que dice oh dios mío que calor está haciendo mierda hombre la me está rompiendo el ojete y no sé qué hacer en esta vida me gustaría quedarme en casa jugando warzone o call 2t móvil está haciendo un calor del cajón no empezamos que ya me lo mongo tantas veces me gusta siempre volar los esos pan de aquí para moverlo morenito ahí está lo morenito se ponen exótico y para mover a shiva siempre 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 sigo encontrando a Sheva es muy sexy y elegante me gusta esos morenitos cuando ven a un fuentecito así como este a quien no le gustaría agarchar estoy teniendo problemas con la con el fondito verde ese concha de la madre pero no vamos a darle si ustedes lo que quieren ver gameplay no verdad wey hola mi compa que es lo que dice ahí maní general que yo antes no le ponía mucha atención a los letreros miren lo moreno moreno miren los ojos ahhh fuertecito me lo voy a agarchar wow la conchetito enana bueno parece que aquí tenemos uno que se fue de fin de semana y llegó borracho bueno lo hayan de estar tirado Sheva Sheva esta es muy elegante pero de ella no se ha vuelto a saber más nada no no me voy a salir ninguna de las otras entregas de Resident Evil bueno ya le están dando palo a un saquito ahí vamos a adelantar un poquito ya apreciamos demasiado pues mi gente a quien usted le está dando palo ahí este es moranito me parece este es el megáfono no no es incluso se miren los ojos a ver vamos 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 para allá vamos para acá que vamos donde está el cañicero vamos adelante un poquitillo vamos arriba vamos arriba a que el movimiento de cámara de este juego es muy tosco como dice un saludito para ella un saludo para Sarita Gamer Naruto Gamer y Jaimitus un saludo para todos ay Dios ay Dios estás hablando pesquino con los gameplays es increíble ya vee busca compañero ok ah ok por acá atrás por acá atrás van 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 buscando gente buscando gente buscando gente carajo vamos a abrir tengo la mercancía que pidieron no cuero porque yo le hice un doblaje ya este video jueves sí 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 señor vamos a la acción vamos a ponernos los trajecitos guay está ya di que estamos ahí mago uy se va dios mío ahora sí estamos listos vamos vamos a trabajar a apuñalar como sería ok ok con este tengo que prenderme los controles porque a mí se me olvidan los controles esta fuñenda vamos hay una tecla que no se movía rápido ya no está configurado este inventario ok ahí yo la llamo en vez la llamo ok apunto cuchillo pongo aquí disparo donde recaigo porque no tiene como recaiga supongo que es la equis que se recaiga no verdad entonces vamos vamos yo tengo mucho que no lo juego que hay veces que los controles uno se lo olvida señores no me culpen un chivito ahí en vez de cocinarlo no boten la comida así mi gente está en casa la comida si en vez en vez de freírlo para navidad mira lo que le hace bueno estamos jugando 1080 pues dónde era que ver que hice por aquí esto es como traviao déjamelo por acá por acá por acá por acá por acá vamos a ver más cuidado ahí cuidado con los plietos a ver si pongo bueno creo que se haga su trabajito Ok, por este lado Hay que presionar mucho para que corran Vamos arriba Dale bien a uno Vamos a darle a esta gente Vamos a darle Vamos a darle gente Pero dale En el caquito Eso es lo que me gusta Una cámara lenta para Jaimito Cámara lenta para Jaimito Ahí están los molenos Si me siento complicado Empiezo a utilizar Mira Hay como problema Muy tos con el control Hay que presionar duro Porque no se puede tirar Vámonos Ay coño Yo no tengo munición Vamos a seguir moviendo Nos encontrarán pronto Espérate hay que buscar vainas Para no Ay huachacule Ay huachacule Giros rápido Aquí No me da guay Como que no funciona El control Si Si No me voy a tener que jugar Con teclado y reloj Porque Me pongo muy tosco Donde se recoge En la F se recoge Ok Muy bien Donde esta el menú Bruce Un problema Si Dibujalo con teclado Y mouse Bien La accesibilidad Esta muy alta Taca este pietico Para darle doblo mas Es muy tosco Los controles Este juego Eso es lo único malo Que tiene este juego El giro De la cámara Vean Como llegan los molenos Aquí Vamos Se va a coger eso La accesibilidad Muy Muy alta Aquí hay que tener cuidado Cuando vaya de par Muy tosco Mmm Bueno Gracias Que para mí Mmm 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 Vale Tiene mamadísimo Criada A repartir puñetazos Que es lo que te están cubriendo ahí Que es lo que te están cubriendo ahí Que es lo que te están cubriendo ahí Oh Vamos Rompelo 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 Bueno Oh Un prieto Bueno El problema es que para ahí El problema es que 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 Hay algo más por aquí afuera Vámonos Espérate No Por ahí Se están volando Se están volando a ver se tiran por arriba, por arriba el gran, el gran, el gran el gran, el gran, el gran mucha frenta, el ratón dale, dale, dale un eso toma toma eso toma toma cuidado con el gran cuidado con el gran ahí viene, ahí viene toma vamos a apagar cuidado cuidado gira ahí tengo problemas toma respeto a los granos cuidado cuidado con el elemento toma bueno bueno voy a buscar para aquí Riser nos sacamos la puerta entonces que grande, que grande un tropezotón y recientemente los verdaderos puñetazos de Chris refuelo. Chris mamadísimo crece. Vamos a subir para aquí, vamos a subir para aquí. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube, sube. Vamos a esperar lo que es arriba. ¿A dónde tú vienes? Aquí nadie se va a subir. Ahí viene. La E, cogemos este. Que pese, que pese, que pese, que pese, que pese. ¡Aquí está, pese, que pese, que pese. Muy dos, igual. Ahí salen las... Ahí salen las... Esperen que ya me he cumbido. No, 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 no. Es muy grande todo el mundo. Vamos ahí por la huelga de muérquete. ¡Ohhh! Por favor, por favor, que se se te granudió. ¡Uy! ¿Por qué te hacen miedo? Vamos a descambiar las armas aquí. Ok, ahora sí, en el 4. Venga, venga. Ok, la la la. ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a tomar la puerta! ¡Cállamos! ¡Vamos a buscar la puerta! ¡Cállamos! ¡No es el punto de controlador! ¡No es el punto de controlador! ¡Vamos! No, no, a ver... ... ¡oh! vamos a esa vaina bueno y finalizamos el capítulo 11 chicos así que nos veremos en otra parte si a ustedes les gusta que traigamos este replay ustedes me dejan dicho